Entonces, la idea aquí es que una vez que tú tienes esto en Dynames, os voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. Me voy a acercar. Fijaos, me voy a acercar, ¿vale? Ves que esto está lleno de... Bueno, pues si yo cojo aquí, por ejemplo, y muevo, ¿vale? Voy a seguir teniendo el mismo problema, entre comillas, porque ya veo que menos, ¿vale? Porque yo puedo seguir estirando y, ¿veis? Menos. Pero yo, si cojo y hago esto, ¿vale? O, control Z, sin tener que dividir, cojo, control y abro una máscara. ¿Veis? Voy a acercarme. Los polígonos son todos iguales. Son todos iguales. Fíjate, yo me quedo aquí, ¿ves? Cuadraditos. Me voy aquí, cuadraditos. Es que es lo bueno que tiene esto, que yo aquí ya podría coger y decirle, ¿vale? Me voy a hacer una ramita aquí. Por ejemplo, así. Y voy a volver a hacer lo mismo. ¿Vale? Voy a reconstruir, porque esto se ha deformado. Te reestructura todo. Y yo aquí podría seguir. Yo podría hacer, por ejemplo, de aquí otra ramita. Esto es un posible que lo puedas hacer. Aquí me he pasado la ramita, lo voy a hacer un poquito más pequichí y voy a repetirlo, ¿vale? Pero de momento, aquí voy a hacer esto, ¿vale? Y voy a reconstruir. Claro, esto no lo puedo hacer ni de coña de la otra manera, porque si os acordáis, cuando yo iba tirando, se iban deformando los polígonos y se iban a hacer cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes y al final ya no podía hacer nada más. Y eso puedes hacerte varios y luego ya hacerlo de la máscara. Eso es, eso es. Entonces, esto es lo suyo, ¿vale? Pero esto, esto, y además esto lo puedes suavizar de puta madre con este, ¿vale? Porque al final, obviamente, ahora mismo le estoy utilizando el modo suavizado, ¿vale? Vamos a darle un poquito más de intensidad, si eso, y voy a darle un poquito más de grosor y voy a suavizar esta zona, ¿ves? Y se suavizaría toda la zona. ¿Hay una forma de una vez que se eches el Dynamics, no tienes que suavizar a más? Pues sí, es eso. Sí. Para eso yo os he enseñado, a ver, también puedes hacer máscaras y decirle dónde quieres suavizado y dónde no quieres suavizado. O sea, porque hemos hecho el Dynamics en el árbol, pero se te ha quedado como si fuese el low poly con... Claro. Entonces, hay varias herramientas para suavizar. Yo, por ejemplo, os he enseñado una que realmente suaviza, ¿eh? Hay varias aquí, ¿vale? Tenéis uno que es el Smooth, ¿vale? Tenéis otro, por ejemplo, que es este del Polis, ¿vale? 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 El Polis by Futures, por ejemplo, lo que te va a respetar es lo que te he dicho yo, los Cris. Es para que tú te haga un suavizado, ¿vale? Pero las zonas donde tiene Cris, te las deje afiladas y te las afila incluso más. ¿Y la herramienta siempre vas a utilizar con maños o tal? No, 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 no. No, no, no. Con esto, con esto sí que... Y daos cuenta de que ahora sí he utilizado... He utilizado mucho poligonaje, pero cuanto menos poligonaje tengáis, más suave va a ser el brochazo. Porque aquí sí que probablemente me tenga que pasar un ratito, ¿vale? Hasta conseguir que eso se suavice del todo. Al final se va a suavizar, ¿vale? Pero aquí, pues a lo mejor le tengo que dar bastante caña, ¿vale? Al suavizado, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo a mano. Pero si ya quiero hacerlo un poquito más general, pues con el Polis, ¿vale? Lo vas a conseguir, ¿vale? Le tienes que dar varias veces, ¿vale? Claro. El Polis by Future, para eso es lo suyo. Si no tienes crease, probablemente necesites utilizar máscaras para hacerlo o crear los crease. Sí, 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 ya lo veremos, ¿vale? No es una cosa que vayamos a hacer ahora porque no lo necesitas esto, hacer crease, pero para ciertas cositas os enseñaré cómo hacerlo, ¿vale? Es muy fácil de hacer, no tiene mucha historia. Pedro, a mí no me lo hace. O sea, tiro... El Dynamics. Sí. Pero estás utilizando el control y estás abriendo una máscara así. O sea, tiro, le hago así un puntito y hago control y una máscara afuera y no me hace nada. Y estoy en el árbol de Chile con los iPod. Vale, pero el control F y tienes esto. Pablo, ¿tienes este aspecto? ¿Tienes los polígonos cuadraditos? Sí. Pues eso es muy raro, ¿eh? Oye, a todos os está haciendo esto, el Dynamics, que yo mueva, yo voy a mover. Esto así. Y ahora, si le dais al control y abrís un cuadro en el canvas, os tiene esto, os tiene que reestructurar la malla. Sí. Sí lo está haciendo, ¿no? Sí. Vale. Porque esto es vital para hacer detallitos, ¿vale? Es decir, que vayáis tirando, ¿vale? Reestructurando, cada X tiempo tendréis que darle al control, ¿vale? Y abriendo una máscara, ¿vale? Para reestructurar la malla. ¿Cómo se pone lo de la malla? ¿Eh? ¿Cómo se pone lo de la malla? Esto es un Dynamics. Este lo haces desde aquí. ¿Y ahora no? ¿Cómo te sale la malla? Ah, para visualizar el Dynamics, ¿vale? Para que veáis los polígonos del Dynamics, con el control D, o sea, con el control, perdón, F, ¿vale? Activáis y desactiváis. ¿Lo ves? Control F. De Francia. ¿Vale? Para entender un poco más el Dynamics, exactamente, la resolución es el número de polígonos que estás metiendo. Exacto. Voy a hacer un caso, un ejemplo muy claro para que lo entiendas. Yo voy a ponerle 50. Y voy a hacer un Dynamics. Voy a desactivar esto y voy a volver a hacer el Dynamics. Con 50, ¿eh? Ojo. Fijaos lo que va a hacer. Lo está contando, ¿eh? Está haciendo el cálculo. Fijaos lo que ha hecho. ¿Lo ves? Entonces, si le doy a mayúsculas F, ¿Veis cómo está todo el poligonaje? ¿Vale? Entonces, control Z. La resolución, lo que hace es que si tú le pones baja resolución, te mata detalles. Si tú tuvieras, por ejemplo, tú imagínate que te has importado un modelo ya hecho, ¿vale? De Bro Content Brows, de, por ejemplo, un personaje, ¿vale? Y ahí le pones 40. Pues lo mismo a lo mejor los dedos ya no tienes esos detallitos, ¿vale? O la nariz, por ejemplo, ya no tiene... Bueno, el Content Brows es que no tiene nada de detalle, ¿vale? Porque son piezas muy básicas. Pero si tienes un modelo ya con unos detallitos X y tienes agujeros y tal, pues te lo cargas. Y si, en los polígonos no te lo cargas. No te lo cargas. No te lo cargas. No, no. Lo que pasa es que obviamente hay ciertos detallitos que no va a ser igual, ¿vale? Que vas a notar ahí. Con lo cual, pues te toca suavizar. Básicamente esto es ir tirando para tener más, pero tampoco pausarse, ¿no? O sea... Claro. Y sobre todo que el Dynamics lo que te va a permitir es modelar de una manera mucho más intuitiva, como si fuera realmente plastilina. Si antes teníamos una manera intuitiva, esto es multiplicado por 10. Sí. Porque al final vas a ver que cuando empieces a generar... Cuando empieces a generar material aquí, vamos a irnos a, por ejemplo, a Clay Build o Clay, cualquiera de estos, ¿vale? El Clay Build, a mí me gusta mucho el Clay Build, ¿vale? Pero aquí tenéis muchas herramientas para poder trabajar, ¿vale? Y empiezas a generar material, ¿veis? Suavizo, ¿ves? Es como si fuera la sensación que te da es plastilina, ¿vale? O sea, tú generas las trazas de volumen y suavizas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, igual, pa, y suavizas, ¿vale? Y ya te pones a... Y para añadir, por ejemplo, para añadir material, ¿cuál sería...? Clay Build, obviamente. El mover, por ejemplo, funciona muy bien, ¿vale? El mover, ya lo hemos visto, que es uno de los que más utilizamos porque dimensionas, ¿vale? Con la S. Tú coges y dimensionas, ¿vale? ¿Ves? Y le pones, digamos, el volumen. ¿Y el estándar? Porque el Clay Build no deja de ser un mover, pero generando capas de material. Es decir, que lo que estás haciendo es mover geometría, ¿vale? Pero la sensación que te da es como si le estuvieras metiendo material con plastilina. Y le hace ir metiendo como si estuvieras inyectando. Inyectando, efectivamente. Hay varios, ¿vale? Inflate, por ejemplo, está muy bien, ¿vale? Vamos a ir al inflate para que veáis que el inflate se utiliza también mucho. Si queréis, por ejemplo, inflar esta parte, ¿vale? Vamos a bajar un poquito el este. Fijaros. ¿Veis? Esto lo podríamos haber hecho con las anémonas. Claro, yo me lo importo y cojo y hago... Sí, 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 ya está. ¡Hala! Toma por culo. Claro. O, por ejemplo, si tenemos que hacer Gollum, ¿vale? O el Baby Yoda, yo cogería, por ejemplo, imaginaros un personaje, ¿vale? Un personaje normal y me voy, por ejemplo, a las cuencas de los ojos y le digo inflate. Pues lo que va a hacer es que... Esas cuencas me las va a abrir. Me las va a inflar. O quiero, por ejemplo, una nariz más... Esto tiene, además, su inverso, ¿eh? Es decir, que si yo quiero desinflar con el Alt, puedo desinflar. Puedo, por así decirlo, afilar. ¿Vale? O si le estoy utilizando el Clive Build, ¿vale? El Clive Build es meter, ¿no? Es meter material. Estoy en mover, ¿vale? Perdón. Clive Build, ¿vale? Y yo me selecciono aquí Clive Build y le meto material. Si yo quiero quitar material, si yo quiero quitar material, es con el Alt. ¿Veis? ¿Estáis viendo? Con el Alt, quito material. Y ahora ya suavizo un poquito. Hay muchos... Hay que ir probando con distintos pinceles, ¿vale? A mí, con que os colojáis unos 5, 6 o 7 pinceles, todos los demás casi os sobran. Pero hay que ir viéndolos, ¿vale? Hay que ir viéndolos poco a poco. O sea, que el de inflar y el de moffes, para mí... Sí, esos vitales. Esos vitales. Luego, uno, el estándar, obviamente, esto siempre tiene que ir. ¿Vale? El estándar. Porque al final, luego, ¿qué pasa? Que el estándar, si tú le pones un grosor determinado, pues te va a hacer un efecto. ¿Vale? Y si tú le das al Alt, te va a hacer otro efecto. ¿Vale? O sea, que al final, todos estos son los importantes. Luego hay otro, por ejemplo, aquí, que se utiliza un montón, ¿vale? Que es el pinch, ¿vale? Este de aquí. Una pregunta, Pedro. ¿Hay comandos para cambiar directamente el pinch? ¿De qué es el...? No, eso, los atajos de teclado es con el B. Y, por ejemplo, este de aquí tiene sus atajos, ¿veis? Pero... Pero bueno, yo siempre me voy a... Y, de hecho, es más, tú siempre vas a ver... Que se te ha caído el qué. No, no, no. ¿Vale? Yo siempre he visto a los buenos, ¿vale? A los que controlan. Así. Pincha aquí o se hace su setup, ¿vale? Que eso ya lo veremos cómo se hace. Digamos, se hace sus paletas. Obviamente, ellos trabajan con monitores enormes y no les importa tener aquí... Cien. Claro. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo tienes todo abierto. O sea, tú pulsas en la... Aquí, en el 15 días... Y le das una letra. Una letra, claro. Pero bueno, eso ya cada uno tiene su... Muchos de los videotutoriales, los buenos sobre todo, te cogen y te pasan su configuración. Para que la tengas exactamente igual a la que tienen ellos en su pantalla. Porque si no, claro, pues tú empiezas a ver herramientas por aquí que tocan ellos. Que dices... Y esa herramienta, ¿dónde la encuentro yo aquí en la tool o dónde está aquí? Claro. Pero... Pero sí, sí. Esto ya os digo... Pero en principio, para aprender, pues utilizaremos los métodos rudimentarios de... ¿Vale? Entonces, es lo que pasa. Es lo que pasa con el tema del Dynamics. Que el Dynamics te va a permitir generar una serie de detalles. ¿Vale? Aquí. En la geometría. ¿Vale? ¿Perdón, sigue grabando? Yo no sé ni siquiera si estoy grabando. A ver. Sí. Ya tiene que estar a puntito, ¿no? 15 minutos. ¿Vale? Y entonces, aquí ya, pues podríamos empezar a generar los alfas. Entonces, ¿de qué va eso del tema del alfa? ¿Vale? Vamos a veinarlo. Yo voy a hacer un ejemplo con esto. Le voy a irle a Control-Z por lo que hemos dicho de que esto no se asemeja a mi árbol original. ¿Vale? Como podéis ver, aquí he sacado esto. Y esto no lo tiene mi Low Polly. ¿Vale? Le voy a ir a Control-Z. Que, por cierto, el Control-Z no es solo Control-Z, Control-Z, sino aquí arriba. ¿Veis que hay una línea? Si cogéis esta línea y hacéis esto, ¿vale? ¿Es? Os vais a la parte original, ¿vale? Ahí. Tal vez esto es demasiado Low Polly, ¿vale? A lo mejor, con ponerle un Control-D, ¿vale? Pero, ¿cómo se modifica para tener Control-Z así o más Control-Z así? Ah, con este de aquí, preference, si os vais a un 2, ¿vale? Que estaría, a ver, a ver, a ver si lo veo. Ahí, ahí. Un 2 Story. ¿Vale? Y aquí le metéis el número de historial, ¿vale? O podéis borrar, ¿eh? También. Pero lo importante, sobre todo, más que eso, es aquí. Fijaos. Preferencias. Y Quick Save. Esto es súper importante, ¿vale? Chicos, esto es importante, ¿vale? Quick Save, ¿vale? Esto es el número de guardados, ¿vale? Automáticos. Y la duración entre guardado y guardado. ¿Por qué? Porque si os falla ZBrats, que sí puede fallar. Falla menos que Maya, pero falla algunas veces, ¿eh? Esto vais a tener que configurarlo por si necesitáis coger cosas, ¿vale? Anteriores, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que va a ir guardando cada X tiempo. Es verdad que esto también lo tenemos en Maya y no lo utilizamos. Pero aquí, básicamente, lo que hacéis es decirle el número de guardados máximo que va a tener, ¿vale? Por defecto es 20, ¿vale? La duración, perdón, es 20. Y aquí le decís máximas archivos, ¿vale? Que es 100. Problema que tiene esto. Cuando llegáis a unos niveles de escenas en los que estáis, por ejemplo, con un personaje con... Puede ser, ¿eh? Con 100 tools, ¿vale? Con sus carpetitas y tal, porque si no 100 tools van a ser muchos 100 tools, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa con ese archivo? Pues que te puede ocupar un giga, dos gigas, tres gigas. Y si te ha guardado, imaginaros, 100. Pues ya tienes el disco duro que tú no sabes qué es lo que te está pasando. Joder, ¿tanto me estoy bajando de internet? Es esto. Claro, cuidado, cuidado, cuidado. Porque, claro, tú empiezas a salvar, empiezas a salvar, empiezas a salvar y ahora no pasa nada. Pero tú imagínate cuando ya estés en procesos casi terminados de personaje. Pues a lo mejor tienes fácil 100 gigas y tú no te estás dando cuenta. ¿Vale? Esto se guarda en una carpeta en ZBrats. ¿Vale? Con lo cual, cuidadín con estas cosas, ¿vale? Que son serias. Porque es simplemente, mira, si os vais aquí a Lightbox y os vais al apartado Quit Save, aquí es donde se está guardando todo, ¿vale? Y esto es una carpeta. Si yo pincho, por ejemplo, este, se está guardando en D, User, Public, Document, ZBrats, data, ta, 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 y ta, ta, ta. ¿Vale? Esa es la ruta donde se está guardando este archivo que es en .zpr, ¿vale? Zprojects. Y os sigo diciendo que aquí ahora mismo no tenemos problema, que no va a ocupar mucho, pero si ya estáis con, por ejemplo, un personaje y tiene 50 tools, 100 tools, pues ya, y además está con super detalle, con high poly, pues ya la cosa cambia, ¿eh? Con lo cual probablemente el D ya lo tendréis bastante, bastante problemas. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con lo del tema de los alfas que os he dicho? Que se puede modelar con los alfas. ¿Vale? Se puede modelar con los alfas y de hecho debéis de modelar con alfas, ¿vale? Porque los alfas os dan muchas posibilidades de modelado. A la hora de poder hacer detalles, ¿eh? Entonces, la idea aquí, ¿vale? Yo voy a suavizar esto un poquito más, control D. ¿Vale? Fijaos que ya ahí puedo llegar a un nivel de control, de, digamos, de Maya, que ya si utilizo el suavizado, ¿vale? El suavizado, acordaros, es el atajo de teclado mayúsculas, ¿vale? Tiene un atajo de teclado directo porque es una herramienta muy, muy utilizada y muy importante, ¿vale? Que simplemente con darle a la mayúscula, veis que aparece el puntero en azul, ¿vale? El draw side, ¿ves? Entonces, si yo hago esto y suavizo, ¿veis? Hace como ese efecto de suavizado. Obviamente aquí, si quieres quitar esos cuadrados, no te queda más remedio que darle control D otra vez para que ya eso cada vez se vea menos, ¿vale? Ese efecto se vea menos, ¿eh? Pero, una cosa que me estoy dando cuenta es que si yo quiero sacar, por ejemplo, con el que estamos utilizando de mover, si quiero hacer como una extrusión, pero no una extrusión en forma de cono, una extrusión totalmente clínica. Sí. ¿Cómo haría eso sin que me lo vaya deformando conforme voy sacándolo? Claro, porque tú aquí, esto, por ejemplo, si tú quieres hacer esa extrusión, tú lo que le puedes hacer es precisamente lo que acabo de decir ahora mismo. Generar una máscara con un círculo en blanco y moverlo, ¿vale? Pero para eso, yo os aconsejo que utilicéis tángames, porque es lo que se estaba comentando del tema de la deformación, ¿vale? Entonces, esto mismo que acabas de decir tú, es esto. Tú coges aquí, por ejemplo, el drag rec, ¿vale? Para trabajar con textura, ¿vale? Y aquí en el alfa le dices que sea un círculo totalmente, ¿vale? Definido. Tienes distintos tamaños, ¿eh? Tienes distintos tamaños. Entonces, tú aquí, simplemente lo que haces es dibujar esa máscara, ¿vale? La puedes dibujar también a mano, ¿eh? ¿Qué es el drag rec? Sí. Mira. Espera. Pero esto es vital que estéis en estándar siempre, ¿vale? Es, te coges aquí el drag rec, ¿vale? Es simplemente que vas a utilizar una máscara. O sea, vas a utilizar una textura, ¿vale? De máscara, ¿vale? Es decir, que tú, simplemente pinchando y arrastrando, te va a abrir una imagen, ¿vale? En escala de grises, blanco y negro. Lo vamos a ver ahora. Mira. El control... Claro, el control dibujas una máscara. Aquí la proyectas. Por medio de una textura. ¿Vale? Entonces, obviamente la textura, ¿vale? Digamos que esto va a ser como, por así decirlo, los márgenes de esa textura, ¿vale? Pero la textura la tienes que cargar. O sea, que esto es vital que tengas estas dos configuradas. Este en stroke. O sea, perdones. Esta en drag rec, ¿vale? Que es este simbolito. Y aquí, en alfa, cargues esa textura. ¿Vale? Que puede ser cualquiera de estas. Yo puedo, por ejemplo, poner una estrella. Aquí. Entonces, si me coloco aquí y trazo. ¿Ves lo que está haciendo? ¿Ves? ¿Dónde definiría, digamos, la intensidad? Control-Z. ¿Dónde definiría la intensidad? Pues aquí. Le meterías mayor, a lo mejor, mayor intensidad. Y pinchas y arrastras. ¿Vale? Te va a hacer este efecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque el focal shift, ¿vale? Lo que te, por así decirlo, te hace es que el levantamiento que tú haces te lo va a hacer en forma de montañita. ¿Vale? Él te va a coger el centro y te lo va a hacer a la mayor intensidad posible. ¿Vale? Te va a coger la mayor altura posible. Desde el punto de origen. Y luego te va a hacer una especie como de decaimiento. ¿Vale? El Z-Intensity es la intensidad, por así decirlo, de, 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 digamos, de fuerza. Y el focal shift lo que te va a hacer es eso. ¿Vale? Ese decaimiento. Entonces, si tú esto, el focal shift, lo modificas y lo haces así. ¿Vale? ¿Veis que como yo, cuando yo he hecho esto, hay dos círculos y se juntan? Esto es como, ¿os acordáis de la focal? Que tenía dos. Y automáticamente, en cuanto yo unía uno al otro, se hacía una sombra, una área de iluminación dura. ¿Vale? Pues esto te va a hacer eso. Fijaos. ¿Veis? Por cierto, todos estos problemas que estamos teniendo aquí. ¿Veis lo que está haciendo aquí al lado? ¿Veis? Esto es la definición. No solo, ojo, no solo de tu modelo. Porque fijaos los polígonos del tamaño que tienen. Para poder definir a esta estrella, la está pasando putas, ¿eh? Fijaos. ¿Veis? Vamos a darle a Control-Z y vamos a volver a hacer un Control-D. Para generar más definición de Maya. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Fijaos, ¿eh? Chao. ¿Lo veis? ¿Quién es capaz de hacer esta estrella de esta manera modelándolo? A ver. No lo podéis hacer. O si lo hacéis, ole, vosotros, ¿eh? Esta es la potencia que tiene modelar con alfas. Que nosotros simplemente necesitamos una forma. Puede ser una letra, puede ser un símbolo de un escudo medieval. Lo que queráis. La imaginación. Yo he cogido una estrella porque aquí aparecen, pues, esto. Es muy escaso, muy escasito. Pero si yo quisiera un alfa prediseñado, porque me lo he currado en Photoshop, o directamente desde... Vamos a hacerlo. Yo voy a coger en Internet una textura muy rápidamente. Me voy a ir aquí a Google y voy a poner aquí, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿vale? God. Alpha. Imágenes. Y vamos a coger, por ejemplo, alfa imagen. Ok. Espero. Adiós.